En este video vamos a hablar rápidamente de algunos datos que tienes que saber antes de que pases por el tratamiento de ortodoncia Ya hice un video super descriptivo con 100 fotos de todo mi tratamiento a través de todo el tiempo Así que puedes dirigirte a ese video después si estás interesado Pero hoy hablemos de todas esas preguntas que he recibido tanto en los comentarios en Instagram Porque varios de ellos se han repetido un montón y otros me han sorprendido también Así que vamos rápidamente a los datos y a las preguntas frecuentes El primero es que debes firmar un contrato antes de tu tratamiento de ortodoncia Porque existe el riesgo de que pierdas los dientes Sé que suena extremo pero en mi caso tuve que firmar un contrato antes de iniciar el tratamiento Porque tengo que dar el consentimiento al hecho de que es probable, muy probable De que me tengan que extraer piezas dentales Y eso es un tema muy serio porque una vez que te quitan dientes nunca más van a volver a crecer Entonces tienes que dar tu consentimiento Y también en el contrato que yo firmé había una cláusula que decía que existe el riesgo de una reabsorción radicular Que es básicamente cuando tus raíces de los dientes se reducen en tamaño y puede hacer que pierdas los dientes Y esto pasa cuando se da una mala praxis, cuando se aplica una mala técnica, tal vez mucha fuerza O incluso cuando se tienen los brackets por muchos, muchos, muchos años, mucho tiempo Puede llevarte a esos desastrosos finales El segundo dato y es algo que aprendí y me quedé un poco sorprendido también Es que el hecho de que tus brackets estén más ajustados O los arcos estén haciendo más fuerza No significa que tu tratamiento vaya a terminar más rápido O que vaya a ser más eficiente Sino que puede ser incluso igual de contraproducente A que si estuvieran súper flojos Y en el futuro te puedes quedar sin dientes también Entonces obviamente no queremos quedarnos sin dientes aún Entonces el hecho de que los brackets estén muy ajustados No significa que va a funcionar más rápido El tercer punto y esta es una pregunta que me han hecho bastante Y obviamente se entiende Y también fue uno de los mayores, si no el mayor miedo que tuve Antes de optar por el tratamiento de la rodoncia Y es sobre la extracción de piezas dentales Ojo que no en todos los casos es necesaria la extracción de dientes Yo sé que hay personas a las que no le han tenido que extraer ningún diente Y su tratamiento salió perfecto En mi caso me tuvieron que extraer dos premolares del maxiliar superior Y eso lo hicieron tres meses después a que me pusieran los brackets por primera vez Así que no necesariamente tiene que ser antes de que comiences el tratamiento Los espacios que se hicieron al quitarme los premolares Permitieron que los caninos pudieran entrar un poco más Y que los incisivos puedan arreglarse porque estaban espantosos Y este proceso tomó como tres meses, tres meses y medio Esa etapa para mí fue súper lenta Se demoraba demasiado en cerrar los espacios En mi caso no me han quitado ninguna mola del juicio Tengo las cuatro Todas han salido y todas están súper alineadas Lo cual es rarazo porque todos mis dientes eran horribles Excepto las molares del juicio Otra pregunta que he recibido es Si mis brackets son convencionales o son autoligados Mis brackets son los más normales que existan Los más baratos que existan Y no sé qué rayos es brackets autoligados Lo tuve que buscar y confirmo que no es lo que tengo Otro dato que también algunas personas no sabían Y me parece un poco raro Antes de que empieces tu tratamiento de ortodoncia En tu primera cita literalmente Tu ortodoncista o tu dentista te va a mandar a que te hagas unas radiografías Rayos X a los dientes Una es panorámica y la otra no recuerdo cuál era En mi caso solamente me pidieron dos Y es un proceso súper rápido No recuerdo cuánto me costó Creo que me salió entre las dos 120 soles Que serían como 35 dólares No sé Pero eso es súper necesario para que tu dentista o ortodoncista Sepa qué técnica tiene que seguir Y cuáles son los dientes piezas dentales Que tienen que extraerte si es necesario Y para que vean la posición de tus dientes Y otra cosa más que no sé Pero yo sé que lo hacen para eso Y bueno, la pregunta estrella de todo el mundo Es si hay dolor en el tratamiento Y bueno, durante la instalación de los brackets Cuando te los están pegando No hay dolor Sino solamente un poco de presión tal vez Porque te están poniendo ligas y los arcos Y vas a sentir presión Pero no hay dolor El dolor va a llegar a tu boca Cuando estés en tu casa sentado tranquilo Después de haber ido al dentista En unas 3 horas Un dolor que es considerable Pero puedes tomar analgísticos Y yo sé Y he estado leyendo comentarios Y me parece raro Que algunos dicen Que tomar pastillas hace retrasar tu tratamiento Nunca lo había escuchado En mi caso no fue así Yo creo que mi tratamiento incluso ha sido súper rápido Porque de ver cómo comencé Y cómo estoy ahora Veo un cambio increíble Y en menos de... En un año y medio Estaba ya bien Así que no sé No me echen la culpa después Yo solo digo de mi experiencia Que cuando tuve dolor Simplemente tomaba paracetamol Y santo remedio Pero de todas maneras El dolor se te va a ir en unos días Te vas a acostumbrar a la presión A los brackets Y vas a poder comer Sin dolor Casi todos los alimentos Hablando de alimentos Una de las preguntas Muy famosas también es Si podrás comer de todo Y bueno Al principio tus dientes Van a estar súper sensibles Por la presión Es por eso que te van a recomendar Solamente consumir alimentos blandos Para que no tengas mucho dolor Y sea más fácil Pero en el transcurso de los días Te vas a acostumbrar Y vas a poder comer Todos los alimentos sin problema Aunque la verdad es que Yo hasta ahora no puedo comer Manzanas Ni tostadas Porque son demasiado duras Siento que no tengo fuerza Para poder mascar Tienes que tener en mente siempre Tener cuidado Cuando comas comidas Un poco más duras O difíciles Como las palomitas de maíz O frutos secos Porque se meten Entre los fierritos Y pueden empujar O hacer que se incruste Un metal en tu encilla Lo cual me pasa siempre Y más de una vez Por comer frutos secos Y morderlos Sin darme cuenta Tenía una bandita metálica Tengo una bandita metálica Y esto hizo que Se incruste A la encilla Y para sacarlo Fue terrible Así que tengan cuidado Cuando comen Cosas duras Otra pregunta frecuente Es ¿Cuánto tiempo llevo Con los brackets Para tener Los resultados que ahora tengo? El tratamiento comenzó El primero de octubre De 2019 Y hoy estamos 6 de junio Del 2021 Y eso quiere decir Que son más de 18 meses Creo 20 12 Tuve Nueve Diciembre Nero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 8 20 meses No Así Octubre Noviembre Diciembre Nero 8 Más 12 20 20 20 meses Wow Que rápido Cada cuánto tiempo Son las citas Con el dentista O el ortodoncista En mi caso Fue casi Semanal Las visitas Que tenía Al consultorio Y yo sé Que otras personas Tienen sus citas Dentales Solamente Una vez al mes Para hacer Unos ajustes Y ya Pero en mi caso Como digo Casi Semanal Y yo creo Que es porque Mis dientes Eran un poco Más Horribles Entonces se tenían Que hacer cambios Y revisiones Más constantes Para poder Corregir lo que tenga Que corregirse En mi boca Horrible Ya esta pregunta Me la han hecho También bastante Y es ¿Cuánto he pagado? ¿Cuánto estoy pagando? Y bueno El pago se divide En dos Secciones La primera La primera Es el pago Inicial Que lo das Al comienzo Del tratamiento En mi caso Yo pagué Si no me equivoco 700 soles Lo cual es Tal número de dólares Que lo voy a poner Acá Al tipo de cambio De hoy Y 18 cuotas Mensuales De 200 soles Lo cual es Tantos dólares Los precios Pueden variar Depende del lugar En donde estés Pero esos fueron Los precios Para mí Y pueden tener Una referencia Más o menos Con base En esta tarifa El dato horrible El hecho de que Te hayan quitado Los braques Haya terminado Tu tratamiento De ortodoncias No significa Que ya estás libre Y vas a poder Estar sin nada En los dientes Sino que vas a tener Que utilizar Aparatos de contención Retenedores Una vez que termine Tu proceso De ortodoncia Y es para que Tus dientes Se mantengan en su lugar Y no regresen A su posición Horrible Y que tu mordida Se pueda asentar Y el tiempo Que vas a tener Que utilizar Estos retenedores Varía de persona En persona Algunos Lo van a tener Que utilizar Dos años Tres años Cuatro años Hay personas Que lo tienen Que usar Toda su vida Toda su vida Y bueno Existen Las que son Removibles Las que son Permanentes Y bueno Lo vas a tener Que utilizar Por una cantidad X de horas Al día Que puede ser 12 horas Al día Mientras duermes Y te las quitas Solamente para comer Así que Depende De tu caso Pero vas a tener Que utilizarlo Si o si Y de hecho Este paso Cuestan bien caro También Así que estoy Preocupado No sé Como voy a sacar La plata Pero Lo vas a tener Que usar Este es un comentario Que he estado Recibiendo También bastante Y que me ha dejado Un poco extrañado Y es que hay muchas personas Que se sienten Disconformes En la manera En que su tratamiento De ortodoncia Está yendo Ya sea porque No están contentos Como estéticamente Se están viendo Sus dientes O sienten que no están Progresando Algunos me han dicho Que creen que su dentista Simplemente Les está Ignorando totalmente O que están sintiendo Demasiado dolor En el tratamiento Y que se está volviendo Algo insoportable Y yo creo que es importante En primer lugar Que tengas una comunicación Fluida con tu dentista U ortodoncista Y que le puedas comentar Absolutamente Todos los problemas Y todos los disgustos Que tengas Y tiene que escucharte Y tiene que darte Una solución Y una explicación Que tú puedas creer Y sentirte cómodo Con eso Ya sea que le comentes Que estéticamente No te está gustando Cómo están quedando Tus dientes O si estás sintiendo Demasiado dolor Porque si bien La ortodoncia Es un tratamiento En el que vas a sentir Incomodidad Vas a sentir dolor Pero no tiene que ser Un dolor insoportable Durante todo el tratamiento Ya que eso Tampoco indica algo bueno Yo creo que el ortodoncista El dentista debe preocuparse Por el bienestar De su cliente También en mi caso La dentista La ortodoncista Que me atiende Cada vez que Me hace una revisión Me hace algún ajuste Siempre me pregunta Si está todo bien Si hay alguna molestia En mi boca Para que se puedan hacer Los ajustes Que se tengan que hacer Si tú sientes Que tu ortodoncista No te está prestando La atención debida Si sientes Que están pasando Cosas raras En tu boca Yo creo que Es bueno Que puedas pedir Una segunda opinión A otro profesional Y que puedas sumar Una decisión calmada Ya que puede ser Que el profesional Que te está atendiendo No está haciendo Un buen trabajo Lamentablemente Son cosas que pasan Que no deberían pasar Pero hay que estar preparados Y bueno Varias personas Después de que vieron El video De mi proceso De ortodoncia Me preguntaron Que consejo Les podría dar O recomendación Porque estaban pensando Optar por el tratamiento De ortodoncia Y el único consejo Sensato Que les puedo dar Es que hagan caso Por el amor de Dios Al pie de la letra A todas las indicaciones Que le dé Su ortodoncista O dentista Por más incómodo Horrible Pantoso Que sea La recomendación Tienen que cumplirlo Como utilizar Las ligas intermaxilares Todo el día Que es una cosa horrible Porque no puedes ni comer Te está doliendo Y fastidiando Pero tienes que hacerlo Y asistir A absolutamente Todas las citas A las que estés agendado Así parezca Totalmente innecesario Porque aunque no lo crean Existen un montón De casos En el que el tratamiento De ortodoncia Se alarga Por meses Y meses Y meses Y meses Y meses Y todos están Infelices Y frustrados Porque se ven al espejo Y no entienden Por qué no están teniendo Los resultados Que querían Y es simplemente Por no haber asistido A las citas Porque pensaban Que no era necesario O porque no siguieron Las indicaciones Porque me molestaba mucho O me fastidiaba mucho Estaba incómodo Entonces Este es un proceso En el que tienes que poner Muchísimo de tu parte Y siempre tener La visión De por qué lo empezaste Y qué es lo que quieres conseguir Como todo en la vida Y también Un consejo Muy importante Cuando se van a secar La cara con una toalla Tengan mucho cuidado Y cierren la boca Porque más de 30.000 veces Me he estado secando la cara Con la toalla Y como mi boca Siempre está abierta Porque así es mi boca El hilo de la toalla Se enreda con los brackets Y al jalar Al tirar de la toalla He sentido el dolor Y casi me ha dado Un derrame del cerebro Así que tengan mucho cuidado Cuando estén utilizando Toallas O se van a poner un polo O una chompa Que tenga material Con mucha textura Como hilo O lana Etcétera Porque puede hacer que Tu bracket se rompa O si en caso Estás con ligas metálicas Que tus ligas Se vayan a todos lados Y bueno Tratado de responder Preguntas frecuentes Y dar datos Que yo creo que Todos hemos tenido Antes de empezar El proceso de ortodoncia Espero haber respondido Todas sus dudas Si tienen más dudas Pueden escribirme En los comentarios Se termina el video He intentado hacerlo Lo más rápido posible Porque soy loro Y al editar Me demoro 33 horas Y miren Sigo hablando Entonces Eso es todo por hoy Y nos vemos La próxima semana Espero Con otro video Chao Chau Gracias por ver el video.